Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván y el día de hoy te traigo otro caso más. Anualmente en los Estados Unidos, miles de personas son asesinadas y sus cuerpos son posteriormente encontrados por las autoridades sin que se pueda lograr una identificación inmediata. Algunas víctimas pertenecen sin ser reconocidas durante años o incluso décadas. Este hecho ha generado siempre terribles problemas para lograr la aplicación de la justicia. La lista de cadáveres no identificados puede ser muy extensa. Son los famosos John y Jane Doe, alias con los que, popularmente, se conoce a estos infortunados cuerpos sin nombre. En este escenario, el papel de las nuevas tecnologías y las redes sociales puede ser invaluable. Los aportes positivos de estas a la sociedad actual parecen no tener fin. Después de todo, son herramientas desarrolladas para impulsar a las personas a resolver sus problemas, a expresarse libremente y de forma más sencilla, y desarrollar nuevas maneras de ayudar a la gente. Pero, ¿cómo pueden la tecnología y las redes sociales ayudar a atrapar a un asesino? En la actualidad, existe una gran cantidad de foros y páginas de Facebook que se dedican a buscar pistas sobre crímenes sin resolver, como el caso de www.websluts.com, una comunidad de Internet centrada en la investigación de homicidios y personas desaparecidas. Esta iniciativa privada mantiene un foro para que los usuarios registrados puedan discutir y compartir información relacionada con delitos, juicios y casos no resueltos para darles un final. Como esta, son muchas las páginas que se basan en información recabada de fuentes periodísticas locales, reportes policiales y forenses, y sobre todo de colaboraciones provenientes de los propios usuarios quienes, gracias a la interconexión mundial, aportan conocimiento e información, una verdadera comunidad de investigadores criminales. Muchos usuarios utilizan su tiempo libre para trabajar en dichos casos. Son los famosos detectives de la web, ciudadanos privados sin capacitación criminalística formal, quienes invierten mucho tiempo en línea tratando de resolver crímenes y de identificar víctimas gracias al uso de las nuevas tecnologías. Uno de ellos es el diseñador gráfico Karl Koppelmann, quien, a partir de fotografías forenses de los cadáveres sin identificar, genera imágenes en las que dichas personas parecen vivas. Este conjunto de técnicas, conocido como arte forense, tiene como finalidad ayudar a la identificación de las víctimas, haciendo públicas las imágenes para que sean vistas por amigos o familiares. Si bien este proceso puede ser muy lento y frustrante, y, la mayoría de las veces, no se logran los resultados esperados, a veces ocurren milagros. El caso Era un día otoñal típico en Kilgore, pequeña ciudad de 12.000 habitantes en el condado de Gregg, al este de Texas. Ubicada en el centro de un enorme campo petrolífero, Kilgore se convirtió a principios del siglo XX en una importante zona de producción, procesamiento, servicio y suministro de crudo, llegando a tener en su época de apogeo más de 1.100 torres de perforación dentro de los límites de la ciudad, la mayor concentración del mundo. Pero uno de estos pozos petroleros se hizo tristemente famoso el 29 de octubre de 2006, cuando, en sus alrededores, tuvo lugar un descubrimiento escalofriante. Ese domingo en la madrugada, la comunidad despertó con una impactante noticia. Dos cazadores que caminaban por la solitaria carretera Fritz-Swanson Road, ubicada en un predio alquilado para la explotación petrolera, encontraron el cuerpo de una joven sobre una pila de leña en llamas. El cadáver estaba boca abajo entre unos arbustos. En un comienzo, los cazadores pensaron que se trataba de un maniquí al que algún gracioso le había prendido fuego. Pero, al acercarse, el olor les hizo entender lo que veían. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades, que llegaron a los pocos minutos. Las primeras investigaciones determinaron que se trataba de una joven, probablemente de entre 17 y 25 años. El cuerpo estaba tan severamente quemado que, en un principio, no se pudo reconocer si se trataba de una mujer caucásica o asiática. Los investigadores lograron recuperar partes de la ropa de la víctima. Un suéter color lavanda claro y unos pantalones vaqueros. Además, hallaron 40 dólares en un bolsillo del pantalón. Se estableció la posible hora de su muerte, entre las 8.15 y las 11 de la noche anterior. Muy cerca de la escena fue encontrado un envase para gasolina y se pensó que había sido utilizado para incinerar el cuerpo. Las pesquisas forenses determinaron que la mujer había sido violada antes de su muerte, esto debido a los restos de semen encontrados en su interior. La policía tenía la esperanza de que en pocos días apareciera en la comisaría algún familiar o amigo que pudiese identificar a la víctima, para lo que publicaron en los medios una descripción básica, joven caucásica, delgada, de mediana estatura y cabello rubio rojizo. Pero los días pasaron y nadie se presentó a reclamar el cadáver. La descripción de la víctima tampoco coincidía con informes de personas desaparecidas en el estado. La identidad de la mujer era un misterio. Al no tener documentos o una identificación positiva, las autoridades ni siquiera podían darle un nombre. Una persona quien seguía y participaba en un foro de internet que discutía delitos reales en línea se refirió a ella con el apodo de Lavender Doe, una combinación del apodo Jane Doe que se usa con frecuencia en los Estados Unidos para referirse a una persona de identidad desconocida y el color de una de las prendas halladas junto al cadáver, el suéter color lavanda. Lavender Doe tenía una dentadura perfecta, y los investigadores pensaron en un principio que sus registros dentales podrían ayudar a identificarla, pero no fue así. Por otra parte, el semen encontrado dentro de la joven llevó a los detectives hasta Joseph Wayne Burnett, pero cuando lo interrogaron, todo lo que admitió fue haber recogido a una mujer para tener sexo con ella. Pasaron semanas y luego meses, y la policía no contaba con indicios ni pistas que seguir. Sin embargo, no dejaron de buscar información para averiguar quién era esa mujer que había sido asesinada de una forma tan ruin. Tomaron muestras de ADN y las compararon con bases de datos a lo largo de todo el país. A pesar de ello, no obtuvieron coincidencias. Con el correr del tiempo, el caso fue archivado y Lavender Doe fue enterrada en un cementerio de Texas. Siete años después, el cuerpo fue exhumado para usar una nueva tecnología 3D que permitiría obtener una imagen de su cara. El artista forense Carl Copperman realizó un retrato basado en la evidencia de la que se disponía. Gracias a él, la joven ya tenía un rostro, aunque todavía no un nombre. El 19 de junio de 2018, Felicia Pearson, una mujer de Texas, fue reportada como desaparecida por su familia. Unos días después, el 24 de julio, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cerca de Birkson Street en Longview. Felicia, de 28 años, era una madre soltera que durante un tiempo había trabajado en un bar de bikinis en East Marshall Avenue. Era una chica tranquila que amaba a su familia y se esforzaba para garantizar una buena vida para ella y su hijo. Investigando su muerte, la policía descubrió que Felicia vivía con Joseph Burnett en Contessa Inn. Burnett era un delincuente sexual con condenas previas. Debido a que no había cumplido con la obligación legal de registrarse como agresor sexual luego de mudarse a la zona, el hombre fue arrestado. Al ser interrogado sobre Felicia, Burnett confesó el asesinato. Quiso el destino que, además, reconociera otro delito. Uno cometido más de una década antes, en contra de una joven blanca de cabello rubio rojizo. La policía estaba frente al asesino de Lavender Doll. La última noche de Lavender Doll La noche del 29 de octubre de 2006, Joseph Burnett había ido a un Walmart Supercenter en 4th Street en Longview. En el estacionamiento se le acercó una joven quien dijo llamarse Ashley y que trató de venderle los artículos de un folleto. Él rechazó la oferta, pero inició una conversación con la mujer con la intención de tener sexo dentro de su automóvil. De acuerdo con el testimonio del sospechoso, ella accedió a la oferta a cambio de 40 dólares, pero una vez dentro del vehículo, ella intentó robarle, cosa que le enfureció a tal punto que la estranguló hasta matarla. Luego del crimen, Burnett condujo hasta una zona solitaria y tiró el cadáver sobre unos arbustos. Sacó un envase de combustible, la roció con él y le prendió fuego. Seguidamente, escapó del lugar. En búsqueda de la verdadera identidad A pesar de haber pasado varios años, el caso de Lavender Doe seguía en la mente de muchas personas, algunas de las cuales incluso visitaban su tumba para llevarle flores. Además, había un grupo que seguía el caso en línea. En 2017, Kevin Lord, un exprogramador de computadoras que seguía estudios para convertirse en investigador privado, se interesó en la historia y decidió escribir sobre él al proyecto DNA Doe. Esta organización utiliza la genealogía genética para intentar identificar cuerpos en el marco de casos no resueltos. Poco tiempo después, el grupo logró recabar los 1,400 dólares que se requerían para iniciar los estudios genéticos. Usando la base de datos GetMatch, una plataforma de libre acceso a través de la cual se pueden buscar y encontrar familiares en una base de datos que contiene más de un millón de individuos. Esta pertenece a Verogen, una empresa de genómica forense de California que colabora con el cumplimiento de la ley, permitiendo el acceso a su base de datos para resolver crímenes. Gracias a este nuevo impulso en la investigación, se logró determinar que Lavender Doe tenía ascendencia checa. Utilizando los registros familiares, se localizó a una mujer de mediana edad que vivía a solo 50 kilómetros de donde se encontró el cuerpo en 2006. Los investigadores también lograron identificar a una mujer llamada Robin, quien había fallecido en septiembre de 2006 a la edad de 50 años. Esta había sido arrestada en varias ocasiones, principalmente por problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y había tenido una hija, producto de una relación con un hombre de apellido Dodd. A través de MySpace, se pudo encontrar un perfil de la hija de Dodd. Tenía la piel blanca, el pelo rubio rojizo y los dientes perfectos. El 11 de febrero de 2019, finalmente, Lavender Doe ya tenía un nombre, Dana Lynn Dodd. Dana Lynn nació en una familia en constante conflicto. Nunca fue criada por su madre, quien la abandonó cuando era solo una bebé y a los pocos años falleció. Su padre, un hombre sin hogar conocido, entraba y salía continuamente de prisión. Cuando Dana cumplió los 12 años, fue enviada a Jacksonville, en el estado de Florida, al cuidado de su media hermana, Amanda Gadd. Al recordar el tiempo que pasó con su familia, Amanda dijo que Dana disfrutaba mucho el momento de sentarse a la mesa y compartir. Sin embargo, al poco tiempo se puso rebelde, comenzó a consumir drogas y tuvo problemas con la policía. Finalmente, al cumplir los 16, decidió huir de su casa en el condado de Duval con un novio. En 2003, su familia denunció el hecho, pero la policía no pudo localizarla. Posteriormente, la joven comenzó a ganarse la vida vendiendo productos de catálogo. Así fue como tiempo después terminó en el estado de Texas, caminando cerca del pasto en el estacionamiento de la tienda Walmart, ubicada en Longview. También fue donde conoció a Joseph Wayne Burnett, quien la asesinó esa fría noche de otoño de 2006. El juicio Los detectives y oficiales tanto del departamento de policía de Longview como de la oficina del sheriff del condado de Gregg continuaron reuniendo las evidencias para llevar a juicio al acusado por el homicidio de Felicia Pearson. También intentaban armar definitivamente el rompecabezas que se había iniciado en 2006 con el brutal ataque en contra de Dana Dodd para poder presentar el caso a la oficina del fiscal de distrito. La información recabada fue presentada ante un gran jurado del condado de Gregg el 23 de agosto de 2018. Mientras tanto, Burnett permanecía en prisión a la espera de juicio y con una fianza de 2 millones 500 mil dólares. El martes 15 de diciembre de 2020, Joseph Wayne Burnett se declaró culpable de los homicidios de Felicia Pearson y Dana Lynn Dodd. Durante la declaración de impacto de la víctima en el juicio de Felicia Pearson, Rosalind Wallach, la tía de esta, manifestó que el día que se enteró de la muerte de su sobrina fue el peor de su vida. Ese fue el día en que se llevaron a una madre, una hija, una sobrina y una hermana. Felicia significaba todo para nosotros, dijo. Por otro lado, la media hermana de Dana Lynn, Amanda Dodd, dijo en la corte que los últimos 15 años habían sido muy difíciles con la incertidumbre de si Dana estaría a salvo. En cambio, recibimos una llamada telefónica que decía que un monstruo le quitó la vida. Amanda Dodd dijo que su media hermana nunca tendría la oportunidad de conocer a sus sobrinos o de experimentar la maternidad. El fiscal de distrito del condado de Gregg, Tom Watson, dijo que este era un caso importante y que poder identificar a Lavender Doe como Dodd había representado un cambio sustancial en la investigación policial. Declaró también que, al llegar a un acuerdo de culpabilidad con el acusado, lograron traer un cierre a la familia luego de tantos años de espera. No tuvimos que pasar por un juicio prolongado. No tuvimos que exponer a los miembros de la familia a los horrores que sucedieron, dijo. El tribunal del distrito 188 condenó a Joseph Wayne Burnett a 50 años de prisión por cada uno de los delitos, pero acordó que dichas sentencias se cumplieran de forma simultánea. El condenado tendrá la posibilidad de libertad condicional luego de 25 años en la cárcel. Adicionalmente, Burnett fue sentenciado a 180 días por el delito de exposición indecente. Quiero terminar con esto. Quiero que todos obtengan su cierre, dijo en la corte. El 8 de septiembre de 2019, Amanda Gutt y John Dodd viajaron desde Florida para visitar la tumba de su media hermana, Dana Lynn Dodd, en el cementerio White en Longview, en oportunidad de cumplirse 34 años de su nacimiento. También se colocó una nueva lápida con su nombre verdadero para sustituir el seudónimo Jane Doe con el que había sido enterrada. Al conocer sobre la gran cantidad de muestras de cariño y respeto de los habitantes de la localidad, quienes llevaban flores a su tumba, la familia de Dodd decidió que su cuerpo debía permanecer en Longview. Alguien tomó tiempo de su día para venir a cuidarla, poner flores en su tumba y decir, oye, no sabemos quién eres, pero nos preocupamos por ti. Ella es parte de la familia de Longview y es parte de tanta gente en esta ciudad y en Texas que decidimos que este es el lugar al que pertenece, dijo Gutt en un medio local. Resulta conmovedor que después de tantos años, un grupo de detectives aficionados que trabajó en equipo a través de internet, lograra seguir el rastro de los parientes de la joven enterrada en Texas hasta darle una identidad y un cierre a una familia. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video, si crees que a alguien que conoces le puede interesar. ¡Gracias!